En un territorio de grandes montañas, donde el invierno es crudo, pero deja envidiables estampas, la vida no se detiene. Porque mientras el frío cruje y la nieve se desploma, el bullicio sigue encontrando su espacio. Aquí la gente aprende a buscarse la vida, pregunta y entretiene. Aquí uno también puede volver atrás en el tiempo, e incluso se patina de otra manera. Y todo aquí, en torno a nuestros gigantes blancos. Yo os voy explicando y traduciendo lo más importante. Esto sería, a continuación, primero recordar todos los métodos del material, todos los tipos de avalanchas, etc. Y después les explicaremos un poco la actividad, que es construcción de mini-glue de emergencia. Esa es un poco la idea para sobrevivir una noche, si te pilla una noche sin preparar al aire libre. Un divac de emergencia sería hacer una cueva en la nieve, o hacer un mini-glue, le llamamos, de emergencia, que es hacer una montaña de nieve, después ponerle protección de ramas o raquetas, etc., y después ahuecarla. Esa es un poco la idea para que se sostenga ese montículo de nieve, para poderme meter y allí ya, pues, que me mantenga un poquito la temperatura. Ese sería un poquito el objetivo de lo que vamos a hacer. ¿Quién se acuerda lo que significa ARBA? Víctima avalancha, en todo el mundo. En todos los cursos es lo que más insistimos de mentalizar, educar a la gente del tema avalanchas. No meter miedo, pero que sepan lo que es, que sepan el enemigo del invierno, que sepan utilizar el material que habría que llevar todo el mundo. Cogeremos las palas, tenemos en total siete, y las raquetas, que están en la furgoneta, ¿vale? Y nos iremos más o menos donde estuvimos ayer. Tenemos la suerte que el albergue está situado al pie de nieve, y además fuera de las dos grandes estaciones de esquí, entonces podemos ya salir desde aquí directamente, y en pocos minutos estamos ya en medio de la nieve, sin gente, y haciendo la práctica de mini-glues de emergencia. Mientras tanto, Miki y sus amigos conversan sobre lo divino y lo humano en las alturas. Mucha nieve, un día muy bonito, poca gente, poca gente, un día especial, un día de postal, se dice. Un día de postal, un día de postal tenemos. Un señor. Buen sol, buena nieve, poca gente. Día idóneo. Mucha gentucilla con esquís, ¿verdad, Miki? Mucha. Demanciada, gentucilla con esquís. Gentucilla con esquís. No tienes ni puta idea, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando empiezas a bajar tú, como bajamos nosotros, entonces... ¿Eh, Miki? Hasta entonces te nabas la boca. Bocas que en estos lugares se llenan a menudo de recuerdos que contar. Soy Daniel y llevo esquiando aquí en Formigal como 52 años, casi nada. Y estamos en la pista de Cantal, que es la pista que más me gusta de Formigal. Porque es de las primeras pistas que hubo en Formigal y es de las más polivalentes. Accedemos a muchísima zona de paisaje. Tenemos zona francesa allí enfrente y aquí las zonas más altas de nuestro Pirineo, de Huesca, y allí la zona de Panticosa. Vamos, que desde aquí, desde la pista de Cantal, se divisa casi todo. La pista de Cantal es una pista cortita, que tiene un remonte muy rápido, en el cual puedes hacer muchas bajadas seguidas y puedes probar diferentes modalidades, o formas de esquiar, o formas de hacer snow. Cada vez que bajo por esta pista, pues, me acuerdo de las sensaciones que tenía de niño. Aquí es donde empecé a esquiar, donde empecé a hacer snow, donde me pegué mis primeras bofetadas. Con siete u ocho años, pues, me acuerdo que esto era inmenso y que mis padres, que eran también novatos en el tema del esquí, pues, me subían aquí y esquiábamos los tres. Esquiar con la familia, pues, estaba muy bien. Luego ya prefería esquiar solo y con mis amigos. El esquí me gusta porque es lo primero que hice cuando era crío, yo creo. Y es lo primero que vi cuando era pequeño, la nieve. Con dos años empecé a esquiar. Nací en... no nací aquí, nací en Alcañiz, Ceruel. Mi padre cambió de trabajo porque no le gustaba pasar calor y dijo, vamos al frío. Yo nací en agosto, pues, en octubre ya estaba aquí y mi primer invierno ya fue en la nieve. Esos momentos los recuerdo muy bonitos porque encima mi madre me cuenta de que yo dormía con los esquís y con los bastones en la cama. No dormía con peluches, dormía con los esquís y me abrazaba a ellos. Y ya por la mañana salía a andar sin nieve y sin nada, pero andaba con los esquís por las piedras, por donde fuera, pero con los esquís puestos. La verdad que yo no... sin esquiar o sin snow o sin la nieve no me la imagino la vida. Lo tengo tan arraigado dentro que es que no... No, no me voy del sitio blanco. Un amor a primera vista, eso es. Eso también son capaces de despertarlo nuestros modelos. Aquí uno de esos conjuntos básicos que se vuelven únicos si se combinan con unas innatas dotes para desfilar, una tremenda expresividad gestual y determinados complementos. Porque esta sencilla combinación de pantalón negro con cazadora blanca y de talles pistacho alcanza su máxima expresión gracias a este exclusivo gorro peludo, cubre cascos y color toco. Tomatado por dos orejas de conejo que sin duda hay que saber llevar, porque sí, son de conejo. Por eso, para que no salte, lo mejor es asegurarlo con la cincha de las gafas, blancas y a juego con las botas que terminan de equilibrar un modelo en el que, aunque parezca imposible, nada desentona. Y es que hay personas que nunca desentonan sobre la nieve. Conocemos a una de ellas de la mano, por ejemplo, de José Luis. Leire, te voy a dar unas palabras, a ver qué te dice cada palabra. Panticosa. Panticosa es mi pueblo, es donde vivo y donde tengo todos los mejores recuerdos. Cortina da en pecho. Cortina fue la primera vez que debuté, o sea, el primer lugar en el que debuté en Copa del Mundo. Turín. Turín fueron mis primeras y únicas olimpiadas. Y allí, ¿cómo lo viviste? La verdad es que tengo poco recuerdo, porque fue algo que no me esperaba y me cogió tan de sorpresa que fue todo un montón de sensaciones, un montón de cosas nuevas, y sobre todo la ilusión y estar en un evento tan grande. Vancouver, ¿qué te dice? Vancouver me hice, pues bueno, que fue el año en que me retiré y que es una estación que me gustaría conocer. Te retiraste con 22 años. Sí. Cuando habías ido olímpica, tenías más de 30 medallas en nacionales, habías estado en Copa del Mundo varios años. ¿Por qué te retiras? Las razones no fueron por no ir a las olimpiadas, sino porque ya llevaba un año que no tenía un programa para mí. Estaba haciendo Copa del Mundo que realmente no era el nivel que yo tenía, era más nivel de Copa de Europa, sobre todo en pruebas de velocidad que necesitas muchos años para acostumbrarte. Entonces veía que no tenía una progresión y entonces las olimpiadas fueron simplemente un detonante más. Volvemos al principio. Leire, ¿cuándo tienes qué edad empiezas a esquiar? Pues yo empezaría, como todos los niños de aquí, pues con dos, tres años, en los campos de al lado de casa o del pueblo, que a todos nos ponían los esquís y empezabas a deslizarte, ¿no? Lógico, ¿no? Porque tu padre había sido olímpico en esquí de fondo y él te empieza a enseñar, primero, supongo, que esquí de fondo. Sí, con mi padre hicimos mucho fondo de pequeñas, también, a la vez que alpino, ¿eh? Siempre, siempre ha sido, los dos deportes han ido unidos. ¿Y por qué te vas al alpino? No, mi padre siempre me llevó hacia el alpino y realmente era el deporte que a mí, que a mí me gustaba. ¿Cómo fue la trayectoria? ¿Cuándo te ves que puede ser figura del esquí? ¿A qué años? Mis padres siempre me lo han puesto como un juego. Entonces, yo empecé aquí, fui al formigal a entrenar y luego, pues poco a poco, de aquí, como el colegio aquí se me acababa, pues fui a Jaca, al esquí estudio de Jaca y entonces ahí esquiábamos todos los días y estudiábamos y, bueno, pues poco a poco los resultados fueron viniendo y de un día para otro me encontré, sí, en un equipo nacional. Estuvo la zapatilla, ¿verdad? Estuvo la zapatilla. Anda, que no hace años que no la bajamos, ¿eh? Peligroso y hermoso. Peligroso y hermoso. Está bueno. Yo creo que he almorzado demasiado, el bocadillo demasiado. Tú has hecho bien comiendo este medio bocadillo nada más. Estaba rico, ¿verdad? Pues yo me comía otro. Dale el policía, me comía otro bajo como una pelota, ¿eh? En verdad, con los esquí bajas robando. Robemos, pues, hasta esta hermosa cabaña, donde algunas personas se dedican a cuidar y a entretener a futuros esquiadores. Soy Vanessa y llevo cinco años trabajando en el Jardín de Nieve de Candanchú. El Jardín de Nieve es un espacio donde los niños aquí vienen a jugar y a entretenerse en la cabaña interior desde los dos años hasta los siete. Normalmente solemos tener, pues eso, de dos a cuatro, es la franja que más manejamos porque son niños que no esquían. Porque a partir de cuatro o cinco años ya pueden dar clases, entonces sí que los padres ya aprovechan y esquian con ellos y demás, entonces normalmente solemos tener niños más pequeños. Normalmente estamos aquí la mayor parte del tiempo, es un espacio muy libre, muchos niños cuando vienen en tres semanas lo llaman el cole y la nieve, pero aquí realmente no hay actividades dirigidas, sino que dejamos un poco que los niños con las actividades que hay, las colchonetas, los juguetes, las pinturas, pues bueno, ellos decían en cada momento lo que quieren hacer y luego siempre, si hace buen tiempo, salimos a la zona exterior y tenemos trineos y tenemos juguetes. Nosotras no les ponemos esquís, pero sí que los padres contratan un profesor y los niños sí que pueden salir a esquiar y volver a entrar. Sinceramente tienen más ganas los padres de que a los niños les guste la nieve que a los niños, porque tienen muchas ganas ya y con dos años y medio te preguntan para ponerles esquís que los saques a la nieve y realmente ellos pues vienen con la ropa. Imagínate, ni un niño de dos años con los guantes, las gafas, el gorro, el mono, que casi no pueden andar por la nieve y vienen aquí y los sacamos y muchas veces no les gusta porque está frío, tienen frío, aquí dentro. Entonces, bueno, hay de todo. Luego, por ejemplo, los trineos y por ahí pues sí que les hace mucha gracia y demás, pero no te creas que les gusta más a los padres y querrían que esquíaran ya los padres y a las nieve que a los niños. Estamos dos chicas y los fines de semana, entre semana solo estamos una y depende un poco de este año, por ejemplo, hemos bajado los aforos por el tema del COVID, hemos reducido los aforos a la mitad pero bueno, la cabaña es muy pequeña, la gente sí que valora mucho que es como muy familiar porque al final estamos aquí máximo, máximo en temporadas hemos tenido 20 niños que tampoco es una gran cantidad y ahora estamos con 10, 12 entonces la verdad es que es muy acogedor, muy familiar. con 11 años me fui a vivir a Hecho así que en verdad pasó parte de mi vida aquí en el Pirineo luego me fui a estudiar a Zaragoza otra vez y entonces al final he intentado siempre volver aquí cuando me salió la oportunidad de trabajar aquí en pistas y sobre todo poder vivir en Jaca pues no lo dudé. Fue de casualidad estas cosas porque además la chica que estaba aquí le surgió un trabajo de un día para otro entonces fue muy rápido yo ya estaba aquí en Hecho viviendo y nada pues fue como empezar el primer día que vine no sabía dónde estaba el jardín de nieve vine en zapatillas tenía que subir por la nieve o sea me pillo en vaqueros pero fue muy guay muy guay para mí es muy importante trabajar en un sitio donde te gusta donde venir cada día sea agradable primero trabajar en el Pirineo que es donde quiero vivir eso para mí es súper importante y lo segundo en este entorno me parece que a mí me enriquece mucho y luego trabajar con niños que es lo que quiero ¿sabes? entonces se unen como esas tres cosas entonces la verdad es que estoy muy contenta como lo están aquellos que ya empiezan a tener claro cómo sobrevivir a ciertas situaciones extremas esto es un tema de emergencia para lograr pasar una noche en la nieve si nos pilla de casualidad la diferencia está entre morirse de frío o no claro con así nunca vas a pasar una buena noche pero intentas llegar al amanecer o sea la cosa es un tema de supervivencia hoy estamos haciendo una cueva y un iglú para la sobrevivencia de por la noche si te quedas encerrado en la montaña y que nos puede servir de mucho ya que puedes pasar de tenerte que ir o morirte de frío a poder refugiarte un poco en general para la nieve para el terreno nevado que estamos insistiendo es conocer el tema de avalanchas que es el peligro número uno en terreno nevado del mundo si algún día llega a ocurrir es muy tenso son momentos muy estresantes entonces son momentos que hay que presionar mucho a la gente para como si fuera una situación de verdad entonces ya les preparamos y les metemos presión para como si fuera de verdad que hubiera que hay una avalancha de verdad llevar siempre el material encima y siempre hablar siempre ir con alguien acompañado nos lo vamos turnando para que hagamos todos un poco unos van cavando los otros sacan la nieve para hacer un iglú al principio se tiene que dar mucha nieve pero no debe de estar mucho compactada así mejor un poco nieve polvo y esto y después para rellenar también los espacios nieve polvo después se ponen las raquetas encima y después encima así que necesitamos nieve más compactada si está bien hecho y cierras bien la puerta pues con la mochila etcétera puedes estar a cero grados que sería lo ideal con el calor de tu cuerpo o de las varias personas que están allí allí se condensa el calor y se mantiene como en una cueva a cero grados puede hacer más frío o no depende como esté hecho pero la idea es al menos no morir de frío sobre todo es el conocer el medio nevado el saber el material el saber los guantes el saber el peligro de la nieve dura de que hay que ir con cuidado no entramos aún en este nivel en crampones pero es lo que se llamaría ya más el alpinismo o la escalada no esto es un nivel más de montaña pero de saberse mover en medio nevado en el invierno es un poco el resumen han sido días muy chulos que los hemos aprovechado un montón y que estoy encantado de venir aquí porque nunca había venido y está súper bien todo en nuestra pasarela invernal también hay hueco para aquellos que han llegado a pistas sin saber muy bien cómo que con mucho garbo también saben sacar partido a su completo look urbano pero en la nieve y ya de paso inmortalizar el momento para los restos porque a las estaciones también se puede venir en vaqueros y con botas con algo de cuña que incomprensiblemente parecen tener un agarre envidiable lo combinamos con un plumas mostaza y con unos guantes negros a juego con esta bufanda de lana con flecos que nuestra modelo amortiza usando de capucha y no necesitamos nada más y no nos alcanzan no nos alcanzan normalmente bien como ves con la tabla y seis más lentillos y tal si no te alcanzo eso que ha pasado un accidente que no he provocado yo te vas a ayudar encima que estábamos grabando ahí unas tomitas o que ha pasado trambólico también habéis sacado el móvil para grabar o qué aquí me voy a grabar todo lo contrario le pasa a José Luis que entendido como es ahí sigue sacándole jugo a su invitada es muy complicado llegar a unos Juegos Olímpicos luego mantenerse dejarlo todo para luego una vez que lo has dejado ser que a ver la cosa es que muchas veces enfocamos mal los objetivos mi objetivo nunca había sido ir a unas Olimpiadas con 18 años mi objetivo era esquiar mis objetivos eran haber estado en Copa del Mundo en lo alto y eso te llevaría a llevar unas Olimpiadas y a disputarlas entonces bueno en España todo funciona así o eres precoz va todo rápido y te subes a un tren que pasa a toda velocidad o te caes y bueno en España lo que tenemos es por lo menos en mi época que tenías que dejar de estudiar porque era es imposible al final todo el invierno estás fuera de casa y el verano y el verano también porque tienes que ir fuera a esquiar entonces los estudios los tienes que dejar un poquito aparte si realmente te tienes que centrar al 100% Panticosa es allí en el valle el Pirineo en general han dado grandes esquiadores de valle porque ahora no hay esquiadores de valle y se ha cortado desde Ana Galindo desde Diego Ruiz y desde vosotras Andrea Casasnovas y tú que fuisteis con 18 años a los Juegos porque ahora no hay esquiadores de valle pues porque ahora es económicamente inviable para cualquier familia de aquí quiero decir el esquiestudio ya el material las cuotas del club todo es que es imposible que una una familia con un sueldo normal de aquí lo pague al final son todo gente de fuera vascos, madrileños, navarros los que pueden permitirse el lujo de gastar tanto dinero ahora no hay apoyo antes los que la gente de valle los que estuvimos en el CETDI a mi edad estábamos casi todos subvencionados o eran prácticamente estaba todo pagado entonces por eso la gente de los valles pudo esquiar y si volvieses al principio volverías a hacer lo mismo serías esquiadora ¿sí? sí sí seguro segurísimo o sea 100 veces que nacería 100 veces que volvería a ser esquiadora mis amigos los lugares que he conocido o sea para mí no hay nada negativo bueno hay momentos malos pero creo que como en la vida de todo el mundo pero es la mejor vida que podía haber elegido y de la nieve al hielo una superficie a la que también se le puede sacar el partido soy Elena Paules y soy la capitana del club hielo jaca el hockey es un deporte de mucho trabajo que tiene una base que es el patinaje que ya lo diferencia de otros deportes y para mí es el mejor deporte que pueda haber yo voy a 10 años practicando el hockey yo vivía en un pueblo aquí cerca y bajaba los domingos a patinar a la pista de hielo con mi padre y a mí me gustaba pero yo veía que el patinaje artístico que es un deporte muy bonito a mí le faltaba algo y cuando empecé el instituto empecé a ver a mis amigos que jugaban a hockey hermanas de jugadores que son amigas mías y dije yo quiero jugar a esto lo más importante es poder patinar y luego ya pues aprendes a utilizar el stick horas de entreno los patines llevamos un montón de protecciones porque al final las pastillas con las que jugamos son muy duras y nosotras tenemos que ponernos muchas veces a bloquear tiros y recibes pastillazos tú y la verdad es que es un deporte en el que hay mucha comunicación dentro del hielo que siempre tienes que saber dónde está tu compañero no es tan importante dónde está la pastilla es ver dónde están los demás jugadores dónde estás tú colocado qué función estás haciendo tienes que estar siempre buscando el compañero o el rival dónde está yo no suelo estar muy nerviosa pero en el momento que toco el hielo me pongo en posición de saque es como vamos a tope y es que tienes ganas de comértelo todo es una sensación que de verdad yo practico muchos deportes y como el hockey no hay ninguno o sea el momento del hielo la velocidad y el B tienes que usar manos, pies, cabeza es súper completo lo bueno que tiene que es que al final al ser un deporte también generalitario nos juntamos tantas categorías que aprendemos unos de otros porque tanto los mayores podemos aprender de los pequeños y los pequeños de nosotros para mí mi equipo son mi familia todos los fines de semana los paso prácticamente con ellas muchas horas entre semana el club también es como una familia y para mí es una parte fundamental de mi vida llego hasta un tatuaje que lo representa porque yo sin hockey creo que no habría Elena Paulos de dentro le sale el ritmo a nuestro último voluntario que sin esquís pero palos en mano y perfectamente equipado marca los pasos con estas botas rojas mientras avanza puede apreciarse el sutil juego que hacen con las cremalleras y ribetes de la cazadora convertida en un magnífico lienzo blanco para los anárquicos trazos de un diseñador venido arriba la mochila de unos 20 litros demuestra su agarre en esta media vuelta digna del carnaval de río que también permite apreciar la libertad de movimiento de los pantalones y además de unas gafas antirreflejo comprendan el conjunto el casco siempre bien ajustado por si algún resbalón te diera algún susto los que no se resbalan son ustedes que recorren el mundo surcando superficies nevadas y como ustedes son así les gusta compartirlo a ver si aguanta la nieve así hasta las dos o lo que sea macarro y gratinado vamos a comer macarro y gratinado muy buenos espectaculares con carnecita picada con tomatito y quesito gratinado si quieres bajar tú por fuera de la pista yo no estoy preparado porque estoy viejo ya si la casa el triple baja por fuera de la pista soy el papá de ellos niñas ya tengo que dar de comer cada uno pasa el día como puede y como quiere termina este programa ante sus ojos otro inclinado y sugerente descenso otra evocadora alternativa que elegir durante unos segundos antes de hacer lo que a ustedes les pida el cuerpo pero ya saben no se relajen demasiado en el próximo capítulo pasarán muchas otras cosas en torno a nuestros gigantes blancos